Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se ha hecho? Ah, muy bien, muy bien Buenas tardes Mingo Buenas tardes Mingo Buenas tardes Mingo Buenas tardes Mingo Mucho gusto Gracias igual Mira el agua aquí el domingo Por Dios santo ¿Quieren salir? Mira mucho Mira Yo antes me bañaba Mira Ahí Te vas a lavar ahí Te vas a lavar todavía Ahí está muy hondo Se lo va a llevar Se lo va a llevar el tiburón Ahí hay tiburones Por eso tienen que componer lavadero Si Ay Dios Hoy se les va a complicar mujeres Yo estoy esperando ahorita Más linda que el diario Bueno Domingo Yo pensé que no estaba Bien Y donde andaba Fue a jarnar ahí En el sitio de Piedra Fuera Ah por ahí andaba Fíjense que una muchacha nos regaló un poco de ropa Ella dijo que le regalaron a las personas ancianitas De tercera edad Entonces viene suéter Y otras cositas Entonces No se acordamos de usted Y de igual forma Pues aquí estamos con las patojas ahí Y le van a entregar las dos bolsas Las dos bolsas Hay un montón Entonces Entonces lo dejamos ahí adentro Lo dejo ahí adentro Porque esto le va a pesar Pensa Ah lo dejo ahí está Bueno ahí usted pues Si no se lo vamos a dejar ahí adentro Es que Más fácil ahí adentro Tal vez no Hay que dejarlo Bueno entonces Ya algunos amigos Ya varios amigos O no se va a Domingo Ya muy conocido Ya muy conocido Claro que El tiempo está aquí también O no se mueve No 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 llueve Lo que pasa es que a veces Lleve demasiado por el O sea Santa Lucía Y levanta No baja Lo que sube Baja Baja Lo que crece Lo que crece Lo que baja Lo baja demasiado La cantidad de agua Y ahí sube la creciente Así es Pero la verdad Está bien No es que bien Pues no sabía No Y bueno me da gusto De mi muchachos No 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 Cuando le entra el agua Domingo no se sale No 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 Y él no se sale O sea que él no se quiere salir de aquí No Y hay otro mire patojas Una vez Ibris le ofreció Allá en su casa Ajá De donde ir a vivir a él Supuestamente Si él estaba de acuerdo Nosotros lo movíamos De acá Para allá Pero Domingo dijo Que no Entonces O sea La intención de nosotros Era ayudarle Y sacarlo de ahí Naturalmente No No muchachos Aparte ese lleno Lo puede llevar Pero ni los calles Te va a llevar De verdad Con todo respeto De verdad usted No es mentira Aquí en la I3 Y hasta llega Hasta la subida Al agua Donde tú Este río Digamos Sabe La huajal Lleva fuerza En todas las calles Ya ven Ya ven Ya ven No les miento Ya ven Hasta donde le ha llegado el agua A usted A cualquier nivel Le ha llegado el agua A usted Llegamos Caminando Allí para Miren Lo estoy ahí Y va fuerte A la cintura A la cintura Estoy muy agradecido Con usted No hombre Me llega el domingo Muy agradecido Porque Yo siento Que Hay quien me ayude Pues Me apuesto Y eso es todo Lo que yo siento Pienso Se siente bien La compañía Quiero decir Me siento yo muy Muy guapo Con eso Porque No estoy desamparado Si Pues Hay quien me visite Y doy gracias a Dios Eso es bueno Esto es lo que yo Pienso Y Y Y El deseo Pues Que Yo siempre los felicito A ustedes Y estoy muy agradecido Como ustedes Domingo Cuantos años tienes Disculpe Ah Ahorita Tengo Andes son los ochenta Ochenta y ocho Ochenta y ocho Ah De bendición va Cuando llevaron Una edad así Mucha ya no llegamos así Solo Dios sabe Si Ya de cuarenta Sesenta Ya vamos para el odio Mi papá se murió de Sesenta Sesenta Y el Setenta años Si Si Imaginate va Si Mira cuánto tiene Está bien potente Gracias a Dios va Es la misericordia de Dios No y aparte de eso Ellos también se cuidan Porque no como nosotros Como gaseos O Memosesco Él no Pura No Él come pura hierba Y leche Eso ayuda Ponerle plato Diga 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 No hay hierba O más o no O más Yo me lo como Ah Pero ya la lares de aburrez Ellos no Ellos le dan El más hay Más le dan Todo eso les ayuda Porque prácticamente La hierba Tiene vitamina Si Les maciza el cuerpo Yo no estoy Pero Ahora ya casi No se consigue hierba Ya casi no se consigue hierba Sí Mira 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 Siéntese ahí Mira Siéntese ahí Gracias Lo que Agotan Es Las Humigaciones De De Mucho Mucho Y Por eso Ya no hay hierbas Agotando todo Porque Por lo menos Hay semillas Ya no nacen No hay personas También Que no pueden ver Alguna matita Porque ahí van con su goma Y le echan veneno Sí ¿Nomás es eso? Es que es todo Lo que No 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 Mira Quieres ganar el domingo Cuesta la vida Quieres ganar la vida Así que Cuesta Domingo Pero Es mujer Es mujer Tú Tú Con dos 3 mujeres Tres mujeres Tú Es tremendo Tres mujeres Tres mujeres Tres mujeres Tres mujeres Con la primera mujer tuvieron solo 4 4 y donde están los hijos? Es un camurillero Ah, 4 Solo unos a 10 Él no me viene a ver Este, Posa Verde Ah, Posa Verde Y él no lo viene a ver Pues no ha venido Qué malo va A hombre ya, tiene hijo ya Y nunca ha venido a verlo? Qué pecado va muchachas Sí, es un gran pecado Es un pecado, fíjese Porque uno va a ayudar a sus padres Muchachos, yo voy a imaginar cómo vive aquí Por más que lo haga el papá uno, la mamá uno Siempre uno hay que estar ahí, hijo negro Sí, Dios lo perdone, mamá Porque es mala onda Realmente, pecado No sé, nos vamos a la Biblia Muchachos, pecado dejar a sus padres abandonados Y ahorita me estoy dando cuenta No todos somos en barras Porque yo por lo menos también Si estuvieran en barras por ahí Y sabiendo quién es mi padre Yo iría a verlo Porque mi padre uno es Es, digamos, qué decir que Vale más, mamá Ajá Vale oro Y hay que ofrecerle Hay que quererle Es cierto Porque, digamos Después de Dios Un padre de uno ¿Tienes razón? Nuestro padre celestial Pues Él Somos creación de él Y pues La creación Está entre nosotros Por lo menos Un varón Así como él Ve Ya creció Y tú Tu Mujercita Ya Ya Me salió a ser Padre de familia Ya Así bien la creación Todo Todo lo que estamos aquí Somos hijos de humanos ¿No? Hijo de un hombre Una mujer Entonces Así va la creación En todo el mundo En todas las naciones ¿Por qué? Porque El parecer de nuestro Dios Que hay creación Sobre la hoja de la tierra Él dice Lo cierre de la tierra Y aquí estamos nosotros Y ese es todo El parecer de nuestro Dios Que haya habitantes Sobre la planeta Tierra Es una creación Pues Y Digamos Incomparable Pues Porque El poder de Dios Es bastante No quiere Digamos Dios Que esté vacío Todo Lo que él dice Sino que Que haya habitantes Sobre la hoja de la tierra Pues Eso es todo Lo bueno que tiene Dios Él es amoroso Él es bueno Y como por ser creación de él 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 nos ama Él nos quiere Entonces Ahora prácticamente Se conozcamos nosotros Cómo es Dios Es que tiene amor Para nosotros Entonces Debemos De De buscar a Dios también Él es Su poder de Dios Es que estemos a cuenta con él Es 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 todo lo que Dios quiere Que estemos a cuenta con él Es cierto No tiene toda la razón Pues Estoy predicando el evangelio donde quiero Porque Porque es un mandamiento Un mandamiento de Dios Y entonces Deberíamos de buscar Y así Yo entendí Yo no sabía nada De eso Ya por último pues Vino La mente Que Dios está Apilando algo Antes de todo Pues ¿Quién será el mero Dios? Decía Porque En el mundo Hay muchas cosas que se ven Por lo menos Hay Hueso Es cierto Hay de todo Hay personas Que tienen sus imágenes En sus capas Si Las imágenes Y las adornan ¿Va? Llega el tiempo De De Cumpleaños Una imagen Lo 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 adornan Y Se hacen Hasta Se hacen Ahí va Pero ¿Quién será el mero Dios? Ese no está ahí Nuestro Dios Ah Si Es cierto Se parece que él da a entender Que la gente que adoran a los A los A los católicos A los santos O sea que no me refiero a eso Porque hay muchos tienen hasta San Simón Tienen un montón de De cosas ¿Verdad? De eso es lo que Ajá De imagen Y supuestamente le creen más Hay de toda la vida Hay de toda la vida Pero bueno Ya con su santo Dijo el pastor Simón Sí Sí Ajá Bueno el domingo Lo vamos a dejar Vamos a ir a entregar más ayuda Ya publicamos algo Si ya Claro Me llega Todo lo que estamos aquí Ajá Llevan en mente Ah Algo de eso Que yo les estoy contando Es cierto Sí Bueno Nos vamos para domingo Vaya Cuidado mucho Feliz día y gracias por dejarnos entrar Cuidado Gracias Cuidado